Bendiciones donde quiera que se encuentren, un abrazo grande dándole gracias a Dios por permitirnos llegar hasta sus hogares y continuar hablando del hermosísimo Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad. Continuamos esta semana con los dones del Espíritu Santo de Dios y 1 Corintios 12, 10 dice y a otros la interpretación de las lenguas. La semana pasada les estaba compartiendo el hablar en lenguas que es necesario practicar nuestro lenguaje porque el que habla en lenguas habla misterios con Dios y sólo él y tú pueden entenderlo y es necesario pedirle al Espíritu Santo que nos traiga revelación para aprender a interpretar las lenguas. Los dones del Espíritu Santo son conseguidos por obra del Espíritu de Dios y es su soberanía, dice la palabra del Señor en 1 Corintios 12, 11 pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Tenemos que aprender lo que Dios nos ha regalado a manejar nuestra boca y nuestra lengua, tener cuidado con nuestra boca y nuestro hablar, que nosotros somos hijos de Dios y como reyes y sacerdotes tenemos que aprender a hablar bien de todas las personas. Santiago capítulo 3 versículo 5 dice Así también la lengua es un miembro pequeño, sin embargo se jacta de grandes cosas. Mira qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Tenemos que dejar de lado todo lo que nos hace daño y hace daño a otros y usar nuestra lengua para el beneficio de los demás. Hablar en lenguas, interpretar las lenguas, que usted empiece a hablar en lenguas, el hablar en lenguas trae beneficios y bendición y la interpretación también. Así yo quiero invitarte hoy para que oremos y le demos gracias al Espíritu Santo de Dios que habita en cada uno de nosotros para que le imparta y donde estás el poder en interpretar lenguas. Sí Señor, yo oro por cada vida, cada persona que me está escuchando. Hoy levanto un clamor de protección que la sangre de Cristo cubra, proteja cada vida, Señor, que tu Espíritu Santo traiga vida, revelación, Espíritu Santo. Te pido que traiga revelación a cada vida, el poder hablar en lenguas y el poder interpretar. Hoy te pedimos tus dones para cada uno de nosotros. Proclamo la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre la iglesia. Proclamo la unción del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu de Dios. Comenzamos una semana en bendición bajo el pacto de la sangre de Cristo, la unción del Espíritu para la gloria de Dios Padre. Y bendecimos a Colombia, Israel, las naciones de la tierra y tu vida donde quiera que estés. Un abrazo, un feliz lunes.